Oye Teodoro, ¿te diste cuenta? Teodoro, que la joven Diana copió un nuevo carro, chavalo. Y la muchacha que hubo allá en la esquina, te voy a dar. Vieras que chulita con una mini falda, ¿no? La sangre, Cristo, digámosle al pastor que la reprenda. La tierra, Dios, gran chavala, ma. ¿Te acordás que la enviamos todas sus citas ahí en la calle? No, Fede, vieras que chulita, no se, ma. ¿Y te acordaba de la francela? También viera como ando esa chavala. Estaba allá en la esquina, ella solita, con un montón de chulitas, y en el oscurito. La sangre, Dios, a Dios. Decía el pastor que la reprenda, chavala, ¿no? No estaba ahí. A ver, hermano, ¿usted cree que deben de estar personas así, chismoseando, hablando del prójimo? No. ¿Cómo le decimos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aleluya! ¡Fuera! 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 Ahora venimos con otra persona, que también se ve mucho también en los jóvenes, así chateando, a veces están en el mensaje y ellos están hablando, como que no les importara. Este es el chateador. ¡Que pasen! ¡Ay, mamita! ¡Que no me lo bendiga a todos! ¿Por qué por venir chateando? ¡Venga, hermano! No, ¿y usted? No, allí quedo. ¡Venga, yo me lo he hecho de allá! ¡Oye, hermano! ¡Estamos en la iglesia que no ha visto! ¡Quién, igual te quería conversar! ¡Hermano, si estamos en la prédica ya! ¡La sangre de Cristo! ¡Uy, se pone un ratito, un ratito! ¡La sangre de Cristo, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Ay, que no estoy viendo! ¡Estamos allá juntos! ¡La casa del Dios es orden, no del sol! ¡La sangre de Cristo! ¡Hermano, voy a tener un ratito! ¡De qué me sirve ir a la iglesia! ¡Hermano, qué barbaridad! ¡Que lo reprenda el pastor! ¡La sangre de Cristo, hermano! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡No estoy en la iglesia, pero sí! ¿Ustedes qué creen que han de ver personas así? ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Aleluya! 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 Ahora, hay una... Este es un papel que hay muchas jovencitas que solo iban a coquetear, a buscar novios también, a la iglesia, a estar coqueteando. Pues, ¿qué pasa la coqueta? ¡Aleluya! 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 Hermana ¿que es esa pinta? ¡Aleluya! 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 ¡La sangre de Cristo! ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya? ¡Aleluya! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía nada! ¿Se confundió! ¡Tal vez! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¿Y qué es eso? Aquí no es disco ni nada, ¿qué es diveta de dos? Nada le importa esta hermana, ¿cómo le decimos? ¡Fuera! 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 El amo quiere excluir... ¡Fuera! Ahora vamos a pasar a una persona que es la que se mira, que es la que verdaderamente debería estar en un lugar adorando a Dios, glorificando, y este es el buen cristiano, el buen cristiano... El amo se encuentra triste y nadie huye donados. A las personas que están aquí, a los hermanos, les quiero decir que no sean por lo menos como la coqueta, que aquí vienen solo a buscar hombres y no vienen a buscar la palabra de Dios, como los chismosos que se lo vinieron a chismosear aquí y no venían a hacer lo que era alabar la palabra de Dios y que se van a quedar aquí en la gran tribulación o se van a ir para el infierno cuando se mueran. Se la prega. Aleluya, Dios bendiga el hermano. Un aplauso, por favor. Aleluya, y ahora viene una que es la que me da, ay, no sé qué decir, hermanos, de esto. Esta es la más sinvergüenza, se puede decir. ¡Que pase la ridícula! ¡Aplausos! La sangre de Cristo, hermana, no se dio cuenta que venía a la iglesia, se echajó la pijama. ¡Miren, hombre! ¡La sangre de Cristo, hermana! ¿Y qué es eso? La sangre de Cristo, hermana, yo creo que ni se bañó, la hija de siempre me bañó. La sangre de Cristo, ¿y ahorita qué es el de hoy? ¿No primero? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo primero? Es esta hermana sinvergüenza. Miren, en la camisa me quedó, que no me hiciste la luna. Buenos días, hermanitos de la iglesia, yo soy una persona muy necesitada, necesito ropa, miren, solo lo ponen con chiquillos aquí. O sea, ¿qué viene a pedir, pues? Mi hija también, la manda a trabajar. ¡La sangre de Cristo! ¡Está en Paraguay, miren! ¡No, aquí en iglesia, miren! ¡Ya no voy a saber más! ¡Pero me puede! ¡ cottón! La sangre de este hermano sí está. Yo creo que... ¿Hermana Marjorie? ¿Y usted cómo se le llama? No sé. ¿Cómo se llama? ¡No sé! Hermana Marjorie. Bueno, miren, nos vemos otro día en Refertería. Como le decimos, ¡bueno! Vamos a ver, Esterión. ¡Mira! Bueno, hermano, está haciendo todo. Espero que les haya gustado y que les haya entendido, pues, el mensaje que les trajimos. Y espero que les haya gustado. Esto ha sido para la ONU y Gloria a Dios. ¡Ya su nombre! ¡Que vive! ¡Otra vez más, my lady! ¡Mira ahí, señores y señores! ¡Aleluya!